Un motín en un centro de detención en Puerto Ayacucho, capital del sureño estado venezolano del Amazonas, dejó al menos 37 muertos, lo que el gobernador Liborio Guarulla calificó como una masacre. Guarulla explicó que hace un año las autoridades ingresaron a un guerrillero colombiano que fue asesinado en la instalación y que las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional amenazaron con vengar esa muerte. Los detenidos se habían armado para responder a una acción de la guerrilla, pero las autoridades dijeron que los desarmarían, que les darían protección y eso originó el asalto, señaló Guarulla. El Ministerio Público de Venezuela precisó en Twitter que durante los hechos resultaron heridos 14 funcionarios. Notimex.